A bailar, y cuando estras las encadillas de cadena me encece con su boquita veis y vamos a bailar. Rosa Maria, baila mi propria mamá. Rosa Maria, baila mi propria mamá. Rosa Maria, baila mi propria mamá. Nos vamos a vivir, bailamos, y amamos ¡Ey! Vamos a seguir con una canción bonita, que espero les guste, como no El saludo cordial por ahí para todos los amigos que nos acompañan Bienvenidos y bienvenidas Vamos a bailar, vamos a bailar bonito esta tarde Aquí en la Plaza Merino Y seguimos con el ambiente bonito para todos los amigos Bienvenidos y bienvenidas a todos Y esto dice que sale el control, Rupita, que es muy hermosa Hola Inés Vázquez, bienvenidas, muy buenas tardes Estamos transmitiendo desde la Plaza Merino En Chihuahua, Chihuahua, Musical Milagro y los Reyes de la Plaza Hola, 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 buenas tardes Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos. Apenas se está empezando aquí el bailongo. Igual bendiciones para ustedes. Hola, Pati. Saludos hasta Brasil. Saludos. Bien, Marguello. Saludos. Cela, Ángel. y y y para el sueño pero y y y y y y y y y hola 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 aquí está badeando con musical milagro la luna hola 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 Para ti, Arexabe Igualmente el viejo Eduardo, hola! Que emocionante somos También de gente que nos ve por allá de Japón Gracias, gracias por su confianza Este canal bonito Recuerda, Monsecarme el Agro Oficial Monsecarme el Agro ahí en Facebook Y estampas de Chihuahua Canal de San Marcos por aquí Saludos a San Francisco Andamos a nuestras oficinas de todo el mundo Así es que nos ven en todas partes Hay que ponerse guapos Bueno, ya no somos igual yo Ya no soy, pero Hay que ponerse guapos Para que salga ahí en la En la tele de diferentes ciudades, países Así es que vamos a continuar Con esta canción por ahí Pero ahí tiene el botecito Ese que pidió Macoto, ahí va ¡Órale! ¡Sale! ¡Súmale! A ver si no sale, dice Lupita ¿Qué tiempos aquellos? ¡Hombre, no! ¡Hombre, ya! ¡Gol! ¡Hombre, ya! ¡Hombre, ya! ¡Oh, ya! ¡Hola, Rondy Martínez! ¡Nasan Acuáres! ¡Gracias! 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 Puro ambiente aquí en Chihuahua ¿Qué tal? Dale con Donnie Bravo y Rob. Suave, 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 suavecito. Dale con Donnie Bravo y Rob. 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 Saludo muy especial a todas esas personas que por una cosa u otra no pueden venir a Chihuahua. Ya saben, aquí está un pedacito de Chihuahua para todos ustedes. Saludos. 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 Que digan lo que digan, a poco nombre, hay que bailar, unos bailan ahí, otros bailamos los ojos, pero todos bailamos, zumba, 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 a lo cual usamos de la noche. Vamos a bailar, vamos a paro de los y a francisco california Zumba, zumba, zumba Una gran guitarra que yo cantaré Hasta Chino, California, Reina, Solano La capital del mundo Avanzamos en tres minutos ¡Vamos a la guitarra que es! ¡Vamos a la guitarra que es! ¡Vamos a la guitarra que es! ¿Quién sabe en qué momento me dio el creador de irse? ¿Quién sabe en qué pensaba al gato el corazón? Yo puedo asegurarlo de si te sientas en fracana Si tú naciste malo, la campana es de Dios Yo puedo asegurarlo de si te sientas en fracana Si tú naciste malo, la campana es de Dios Engaña tu figura, por ser tan iniguita Tu cara en la cantera, donde tu corazón Yo culpado es maldad, con toda simpatía Pero tu atracía, no tienes corazón Cual un pequeño frasco, extracto que perfume Tiene tanto estatura, una similitud Pero tu no recuerdo, no creas de mi vida Tiene tanto estatura, tan en la cantera Así tú eres tú ¿Quién sabe en qué momento me dio el creador de irse? ¿Quién sabe en qué pensaba al darte el corazón? A Laura Monriel Hasta que otros dejan Si tú naciste malo, la culpa no es de Dios Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana Si tú naciste malo, la culpa no es de Dios Saludos hasta Manizales, Colombia ¡Feliz이다! ¡Felizad! ¡Felizad! y 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 el señor y la señorita y 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 es que hay evento en la plaza de armas hay un evento de los pueblos y los pueblos indígenas y hay otro evento de la reina de los abuelitos y hay otro evento de y 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 gustavo aparecido nos vamos a llamar claro que sí nos dio miedo pero con el coco hola o la fad y ruiz bienvenida una marra bienvenida como les digo estamos transmitiendo en vivo ya todo color desde la plaza merino en chihuahua capital la capital del baile en el norte de la república mexicana Aquí mis amigos de la familia García Desenvolviéndose magistralmente Y musicalmente Y todo lo que cabe en ente Está la tarde de tequilera Y todo lo que cabe en era Y me dijeron que si motelera Para los cumpleaños Con mucho cariño Les dedicamos sus mañanitas Para Diego De Chile Nos dicen Para Diego Cabrera Con mucho cariño Les está mandando sus felicitaciones Por aquí tenemos muchos saludos Teníamos Teníamos La canción Ya se fue Ross ¿Ya se fue? Ayer fue su cumpleaños Sí ¿Qué quieren que cante la burra tuerta? La burra tuerta ¿Cuál es esa? Yo tengo una burra tuerta ¿Cómo va Lupita esa? Yo tengo una burra tuerta Tiene la noche Lupita es que Lupita se las sabe todas Esa burra no trabaja Yo 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 Saludos a todos Saludos a todos Para ver nuestros programas Por aquí En diferentes lugares Para la gente de allá de San Insidro Argentina Con nuestro amigo Martín Jaime Que cumpleaños es el martes También le ganamos un saludote muy especial Disfrutando De su Sabadito alegre Por ahí en Toluca Él es de Toluca La vera Luca Por ahí Martín Jaime Y vamos a seguir pues con esta canción Vamos a bendiga a todos A todos los cumpleaños Saludos a todos Vamos a seguir A todos los cumpleaños Me disculpan Se me perdieron la libretita Que se vea por aquí Que le pregunte El de Carmen Ella había encontrado la cadenita Carmen Encontré la cadenita ¿Verdad? Lupita Dice que sí Para Ross Núñez ¿Qué cumpleaños? Para Ross Núñez ¿Qué cumpleaños? ¿Pero no está? Ya se fue Se fue Kiria de Argentina ¿Qué cumpleaños? ¿Qué cumpleaños? ¿Qué cumpleaños? Kiria de Argentina ¿Qué cumpleaños? Kiria de Argentina Kiria de Argentina ¿Cómo nos vemos a todos por ahí? Está cumpliendo años Con mucho cariño Y dedicarnos Con todo gusto A ver aquí va alguien A Lisbeth De parte de Marisela Cállez Lisbeth Hoy en su cumpleaños Está bien Con todo gusto Claro que sí Para Rosa de Argentina De parte de Lidia Hay muchos cumpleaños Ahora Liliana González Liliana González Liliana González Por ahí de parte Los Ramones Los Ramones Ah bueno Los Ramones También Como no Con todo gusto Hoy se me entrega De santo Los Ramones Vamos a ver Todas las mañanitas Por ahí A todos los cumpleaños Porque sería imposible Nombrarnos a todos De uno por uno Pero Vámonos pues Con las mañanitas Para ellos Y esto dice Así sale Dale Lupita Gracias Que lindo de esta mañan De que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Mi placer Felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pilar del batizo Baitaron las mil señores Ya viene amaneciendo Tan grandes El día no vio En el viaje de mañana Que la que ella amaneció Ahí viene Ahí viene Ros Ahí viene Ros De todos los cumpleaños Su mañanita Sería Su mañanita Sería Están aquí Muchas felicidades Y viene su rasote ¡Hola! Ahí viene Ros Ella cumplió años Ayer Sí No le ganó Muchas felicidades Por ahí Saluditos Felicidades Quisiera ser solecito Hoy por ser mi cumpleaños Te venimos a cantar Y vengo a saludar Ayer Ayer Bueno ya se dimos Por ahí Con las mañanitas Ya les dedicamos A todos los cumpleaños A los que están Desde la dieta Especial Se los dedicamos Con mucho cariño Con las amigas A todos Claro que sí Con mucho cariño Por ahí Seguimos Con esta canción Que canta junior A ver Qué les parece Vamos a mandar Suso todo para todos los amigos de Olesa que han pasado allá con Alejandro de Vita pues desgraciadamente todos los días muy seguido está pasando allá en Estados Unidos pues como si los alumnos quisieron que esas cosas no pasaran porque es bien triste y lamentable que no salga a trabajar, a pasear, a divertirse, a algún mandado o lo que sea ya no puede regresar justo a su casa y eso ya desgraciadamente está pasando en todas partes, en todas las ciudades pero pues se los está viendo mucho allá en Estados Unidos esa situación, esta solidaridad con ellos les deseamos que todo esté bien, no tengo palabras para decirles lo que sentimos en estos momentos con la gente que está sufriendo por allá pero de todo corazón les deseamos que todo salga bien pues que siempre empiezan a las familias que habían perdido por allá, un familiar pues desgraciadamente nuestro trabajo es música y que no queda alegría de más gente pero moralmente estamos con ustedes, los amigos de esta gracias, pasanla bien bonito, felicidades a todos pero bueno, pues vamos a seguir con el show, tenemos que seguir con el ambiente vamos a seguir con esta canción bonita que les parece por aquí algo de Junior y echen a la boquecita, vámonos y siguen, así sale, ¡sueve! 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 i i i i no 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 Y el sol se ha levantado por mi guante y el mar me está mirando la tensión Te pido y desde el vientre de horizontes tan distante como tú Corazón que le acercó a mi corazón Corazón luna y llena tensión de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Te viso entre los árboles superfírate que jugaba con el viento Y el sol se ha levantado por mi guante y el mar me está mirando la tensión y el sol Te pido y desde el vientre de horizontes tan distante como tú Corazón que le acercó a mi corazón Corazón luna y llena tensión de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Un saludo one Juanita Soto y Soto, Alonso Hernández, por ahí con mucho cariño. No hay vacaciones, no hay vacaciones, no hay vacaciones, por ahí en Ruxa Lidiana. Primero Dios, vamos a besar para que así sea. Continuamos con esta canción bonita, que les parece, inicia, si sube la ruta, ¡vamos! Bueno, Nerecita García, esa canción, me gusta mucho, he quedado con ella. Tú me vas a extrañar, no puedo curar, cuando tus manos se deslizan, tocando tu cuerpo, te vas a llorar. Lo siento por él, pero más por ti, podrás sacarte del camino, pero tus deseos se quedan conmigo. Por el que yo fui, sigo haciendo y seré, el amor es descolida. Y aunque no olvidas de haberme conocido, no tiene sentido, no tiene remedio. Y aunque no hay vacaciones, no tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido. Lo siento por él, pero más por ti, entre conmigo con tu dinero, se llevó a tu cuerpo, pero no hay un deseo. Porque yo fui, sigo haciendo y seré, el amor es descolida. Y aunque no olvidas de haberme conocido, no tiene sentido, no tiene sentido, no tiene remedio. Y aunque tú puedas de haberme conocido, no tiene sentido, no tiene tiempo, no tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido. Sigo siendo duelo, sigo siendo duelo, sigo siendo duelo. Música Música Ay, ¿qué fue eso? Ahí en Gustavo No, yo qué Yo por qué Mira, me llamé la culpa Ahí en Gustavo Y esto ya vi que me esculquen A mí que me esculquen yo estoy acá, luego luego, al primero que vio este, pues se nos fue la luz, ay Gustavo, a ver oyes, Beto, 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 a ver como me dijiste, no yo no fui, yo estaba acá, ay Gustavo, ay Gustavo, yo estaba hablando por teléfono, yo estaba aquí, yo no voy, yo me quedo con Lupita, para que no fui yo, para que me ven aquí, yo no quise ir, no me echó la culpa, vas a ver con doña María Magdalena, Beto, Beto, vas a ver con María Magdalena, vino tu mamá en la mañana oyes y tu hermano ganó una medalla verdad de atletismo tu hermano como se llama a gusto y está justo o no está a gusto y luego se fue la luz y luego lo voltea a betito y me dice ay gustavo yo ni yo estaba ahí mira que fregón este no y y y y y y y Y de las dos mujeres bonitas Y de las dos no se va el que demás Pues las dos son muy bonitas Bonitas, bonitas Una tía en el oso colé Y su boquita de ella sabe a mí Y su risa es como de ángel De ángel, de ángel ¿Cómo olvidar a una de ellas por dos? Si a las dos yo las quiero mucho Quiero a las mujeres bonitas Y de las dos no se va el que demás Pues las dos son muy bonitas Bonitas, bonitas Y de las dos no se va el que demás La otra tiene los ojos de aceler y su boquita sin igual también Sin sonrisa es como de ángel, de ángel, de ángel No puedo olvidar a una de ellas, oh, oh, oh Si a las dos yo las quiero muchísimo Quiero a las mujeres bonitas y de amor no se mantiene más Pues las dos son muy bonitas, bonitas, bonitas Gracias Beatru, bienvenidos todos Ah, ya estamos 122 Ya no vuelvo más a parar Voy mientras el amor La segunda que le hace Lupita, eh, estupendo Hay un sentimiento Sentimiento de dolor En mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Te hiciera mejor morir Yo no creía que tú Me hubieras hecho pa' un lado Ya no creía que tú Me hubieras hecho pa' un lado Me hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de dolor En mi corazón lo siento En mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Lo siento Me hubieras hecho pa' un lado Especialiento y la policía Me hubieras abandonado Yo no creía que tú Me hubieras hecho parado Sentimiento de dolor Lo que en mi corazón lo siento No hay que horrible sufrimiento Quisiera mi cuerpo morir Hola Josepina Gallegos Bienvenida Muy buenas tardes Te vas, no sé por qué No sé en qué falles Me dice simplemente que te vas Te pido mejor serás un deseo Hazlo por lo mucho que te quiero Tu amigo quiero seguir siendo Porque ya no mirarte me muero Y si usted mía Cuando me pasara Yo felicitaré Aunque me sienta a odiar A ese ladrón de amor Puedo eliminar Me parte el corazón al tu amor Tomaré yo a ti Deseo que seas feliz Lo mejor de la vida Deseo a ti Mirar otro infeliz Que te pase lo que a mí No, todavía no canta la canción del chinito Se la canción del chinito Ahora estamos en la casa Según que nos siga Marta Vásquez Para mí que nos acompañe Esta única tarde Y de medida Marta Vásquez Por aquí en la placita Y si te miro Cuando otro me pasara Yo felicitaré Aunque lo sienta a odiar A ese ladrón de amor Puedo eliminar Me parte el corazón al tu amor Tomaré yo a ti Deseo que seas feliz Aquí en esta plaza Es muy caluroso Porque está rodeada De algunos edificios Poco altos Entonces no circula mucho el viento Pero hoy está bonita la tarde Al haber llovido Granizado por ahí cerquitas Bien, vamos a hacer una recación bonita Esperamos un gusto Por aquí pidieron esto Vamos a reconocerlo Y echele un notecito Que suele Porque no ha sonado bien Y dice Si suele, continúe Súbele Al estilo del mundo Que anda, dice Lopita ¡Vale! Dos morales, saludos hasta Chile ¡Ay, Lopita! Así es, Rosapos No quieren bailar ahora No quieren Para lo más que andan volando Les pagaré la salvicidad Los morales, saludos hasta Chile Los morales, saludos hasta Chile Y a las que andan volando Y a las que andan volando Los morales, saludos hasta Chile No sabía que me lo sabía La roma se anda mudando Quisiera agarrar Es que no puedo Ya te he dicho Que no verás Por la cárcel a llorar Las penas que no me piqué No me las ve Tras tardar Qué triste vida la mira Sin esperanza y sin nadie Y orando mis tristes penas Hola, chica Carrizales, bienvenida Estoy muy bien, gracias a Dios Yo a mi madre Bien, para una gran amiga Por la esquina de guitarra Muy linda Vamos a acercar la excelencia Como no, con todo gusto y cariño Avanzamos Con una señora Con una señora Con una señora Continuamos Sobre el propietario Como paloma que va a ganar Como paloma que va a ganar Con un bonico Con un bonico Con mi dirección No me lo puso No me lo puso Sin baño Sin paz, ni abrigo Ni protección Es un amor Que no algún bohemia Crucé la patria No me nací Buscando abrigo Ni cariño al suelo En parque Sobre el propietario Que no algún vamos a acercar ProveCTuning Con un trabajo Que no es perdió Que no es Tod Tendré a mis padres cuando era un niño y en este mundo solo quedé Desde ese instante bajo el cirujo y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos, ni ni el cariño de una mujer Soy el mundo tan desgraciado que lloro a solas y padecer Soy el mundo tan desgraciado que lloro a solas y padecer Soy el mundo tan desgraciado que lloro a solas y padecer Soy el mundo tan desgraciado que lloro a solas y padecer Gracias Josefina. Gracias Josefina Gallegos. Te dio al cielo mis oraciones para que calme y a mí sufrir. Y aquí estoy. Ay Dios en el mundo me ha dado al mundo, me agita y el porvenir. Mande a las manos. Claro que sí, por ahí quedamos con esas canciones bonitas por ahí, muy sentimentales de esas canciones que ya casi nadie escucha. Bueno, esas de 100 pesos, ah no de 100 dólares, puras palomas, ya no está bueno, ahí continuamos, ¿cómo no? No, el oso polar hoy no vino. No, no, estamos con las palomas ahora. Que llegue el oso polar y digo, no, ahora no vino, aquí se atora con las ramas. Vamos a lo que vemos, el bello no bailan. Bueno, unos sí bailan, ¿verdad? Pero eso está bien buena para bailar la de cachetito. Avanzamos pues por aquí con más música, con más canciones bonitas, nos piden esto. Y muy pronto es el tiburón, ya está por llegar, ya viene de China. Vamos, va a cantar Don Esteban la de tiburón, tiburón, tiburón a la vista. Esa mera, vamos a bailarla con una botarga de tiburón y otras dos más que cargué, pero esas van a ser más delante. Dos vienen de China y una viene de Inglaterra, muy internacionales. Y esa canción, ahorita dice, sale, continuamos, sale, recordita, al estilo de musical milagro, como poco, sea de verdad, Lupita. Es, yo he estado aquí con unos amigos que cantan, me dicen, hombre, cantar con Lupita es un placer, porque nos sigue todo lo que le pongamos, todo lo que pidamos, ahí Lupita nos acompaña. Y claro que sí, Lupita tiene una maravilla musical. Ahora es una de las maravillas de la vida, musicalmente hablando por aquí. Y continuamos con el día de escondición, si sale mi Lupita, échele. Gracias Alex. Hay evento en la plaza de armas. Ya me cesé ya, ya me cansé de estar paradito. Que me ayudaran un poco. Ya traigo hambre. Desayudé muy tarde. Muy tarde desayudé y no es bonito. Pero ahorita me esperan un caldito de rena. Con una bella. Ya la paloma blanca muere. Y le apriamos. Que volveré. Dile que ya no estará tan sola Que nunca va Cuando entiendes Marcharé Ya, ya, que esa paloma huele ya Gracias Flor Morales Saludos y un abrazo tamaño Chihuahua Hasta Chile Solo quedaron recuerdos Tristes con ser tan lejanos Echos de un lindo Cantanas del amor Vuela, paloma, blanca, morena Dile a que ya no Que volveré Como está el clima en Chile Dile que ya no estará tan sola Que nunca más Me marcharé Bien, por ahí pidieron otra Pero no dejen el boquecito ¿Qué está pasando? Echen el boquecito Para que suene Avanzamos Y después de esto Nos vamos a un breve descanso Unas dos horas Y luego volvemos Para Rosa María Que cumple años Por ahí Muchas felicidades Saluditos Andrés Pues a ver Si les miró De usted esta canción Y con esto Vamos a un breve descanso ¿Ya está mi chocolate por ahí? Ahí está Mira Sofi Para que no digan Que es mentira Échame la vieja Para ponerme bien cuete Tiene piquete Tiene piquete Tiene piquete vieja No, no Nos estamos invitando a bailar Nomás que no quieren Las correditas Casi no nos bailan Ahorita Después de la pausa Vamos a empezar Con puras cumbias bien bonitas Así correditas A ver si les gusta Al estilo del musical Milagro De Vicente Fernández Esta canción Ruta ¿Papá de quién? Ruta, perdón La única estrella Que tiene mi cielo Se está El teléfono de musical Milagro Este es el 614-199-5798 Y es el teléfono que trae Don Esteban 614-199-5798 Ahí si alguien lo puede teclear por favor 614-199-5798 Poner los ojos Hola Marito Estado ¡Qué milagro! Saludos hasta Prendillo Zacatecas Y este es un concierto Que quiero La única estrella que tiene mi cielo Se está perdiendo Seis catorce, uno noventa y nueve, cincuenta y siete, noventa y ocho Y aunque yo quiera, que no se vaya, ella se deja más mirarla ¿Quién me lo manda? Poner los ojos en donde hay estrella que está tan alta Rosy Santa Cruz, se está cumpliendo años Rosy Santa Cruz, salúdame ¡Vámonos, pueblo fritas! Rosy Santa Cruz, salúdame ¡Sí! Muy buenas tardes, nos vemos al ratito, vamos a ver que hacemos por la vida, fue un placer haber estado con ustedes y haber compartido estos momentos de alegría con ustedes. Gracias, gracias Lupita, ya Lupita y yo ya estamos ensayando porque yo me voy a lanzar de cantante, ¿verdad Lupita? Ya Lupita me anda dando mis clases de canto, ay ese es un chocomil, mire ahí está, para que no de que son mentiras un chocomil, ya le están hablando, porque estaban pidiendo su teléfono. Yo ahorita me voy ahí, ya saben que yo soy el ceniciento. No, yo soy ceniciento moderno, me voy ahorita a las 8, ¿verdad Toñita? Dice que no me vaya a ir, le digo que yo soy el ceniciento, que cuando menos piensan ya me fui. Sí, me avisan, me adiós, ¿viste? No, ya me voy. Ahí dejo la chancla tirada para ver. Sí, ya la van a llevar a Lupita al servicio y luego ya le compran su agua, lo que ella pida. La que ella la vas a llevar al servicio y la vas a llevar a que compre su agüita y sus papitas, ¿o qué va a querer Lupita ahora? ¿Qué quieres, Lupita? ¿Qué quieres, Lupita? ¿Qué quieres, Lupita? Un agua. Una cerveza, Lupita. ¿Qué cerveza, Lupita? ¿Qué cerveza, Lupita? Uh, pues no me acuerdo con eso que me echaron la culpa porque se fue la luz, se me olvidó. ¡Ande! ¿Cómo se llamaba la canción cuando se fue la luz, Lupita? ¿Cómo se llamaba la canción cuando se fue la luz? ¿Dos mujeres? ¿Dos mujeres? ¿Dos mujeres? ¿Sabes qué, Lupita? Y a mí se me olvidó porque Betito me echó la culpa. ¿Tú crees, Lupita? ¿Quién fue? Que yo fui el que quité la luz, la energía. ¿Verdad que no fui, Lupita? Yo no fui, yo no fui, Lupita. Pa'cer a ver a León. ¿Quieres? Pa'cer a ver a León. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se alivia? ¿Se va a quedar de muestra o qué? No, ¿cómo? No, pues todavía no hay noticias de nada. Estaban mal hechas las cuentas. Hasta el día 3 tienes cito todavía. El día 3 de septiembre, o sea, el martes. ¿Qué es el martes? A ver si tienes cita y vamos a ir. ¿Qué? ¿Qué? Sí, porque ya está muy lleno, Jotis. Sí, pero ya está muy lleno. ¿Qué pasa? ¿A dónde vamos o qué? Es que iban para allá, pero está muy lleno. Uy, fíjense. Aquí nos amanece y está, no llega Lupita. Dicen las abuelitas. Aquí disfrutando de la música. Que usted ya no ha bailado. Dijeron que quieren que vuelva a bailar usted con don Bernardo. Que usted es muy serio. Que usted es muy seria. Ah, el otro tabo. Yo dije, pues tabo, ven. Dije yo, ¿cómo tan confianza? Que usted es muy seria, bailaba. No ha venido, don Bernardo. Es de Santa Eulalia, ¿eh? Es de Santa Eulalia. Pues le queda cerquita para donde usted vive. Mucho gusto, ¿eh? Muah, gracias. Sí. Toc, Ro, во. Sí. ¿Qué pasa? Sí. 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 Gracias. 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 todos ya reunidos por club y van a elegir a la reina de reina de todos los clubes va a ver su reina su candidata y bueno pues ya ganará la mejor y acá hay otro evento de la carrera de una compañía de celulares y ah 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 ¡Gracias por ver! 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 que en estos días han tenido algo trágico todos los días pasa algo feíto y estamos con ustedes en sus oraciones y un abrazo tamaño chihuahua especialmente a nuestros hermanos de Odessa esperemos y confiamos en Dios que todo va a seguir como antes, más bonito que ahorita tiene que componerse esto, hay que tupirle a la oración que pasen muy buenas tardes y nos vemos quizá al ratito mañana o pasado mañana, no lo sé cuando Dios lo permita, muchas gracias y muy agradecido a su amigo Gustavo Valdés de la Riva saludos y abrazos gracias Sofi, flores no Mari, pues ya me voy Mari, pues como nos vemos al ratito Mari gracias Mari, un saludo hasta Fresnillo Zacatecas gracias a todos gracias